En este video veremos como Lolita Piñata, además de tocar música, puede preparar llantas estalladas en la peor secuencia de eventos posible. ¿Qué? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Piñata se encargará de hacer la demostración. ¿Por qué están poniéndolas? ¿No tiene la llave? Siempre estamos preparados para un desastre, nadie tiene la llave. ¿No tiene la llave? ¿No tiene la llave? ¿No tiene la llave? ¡No tiene la llave, la llave, la llave! ¡Jesús! El carro está en caso de que el carro caiga encima de alguien. La segunda es la chica pipí. La chica pipí, como ella la chica pipí entonces. Pero ya lo subí lo suficiente para allá, para atrás Ya, si te vas a ponerse a joder, le vamos a pasar las tuercas, así que... Pero yo no estoy jodiendo, yo canto Aso Ahora la otra, ya va a ser a mí Pero me diré ahí para acá Eso ¿Alguien más ha notado cómo va a ser Pabla cuando va a ser nerviosa? Si, no veo como brincó cuando vino Fines Es que me maduré hace emocionar En momentos difíciles me lleva a mi niñez tardía Cuando me abandonaba Y llegó un piedrero, madre ¿Cuál piedrero? Loco Thompson Y Pabla estaba por allá Y estaba yo así en el carro, el madre Yo estaba haciendo filografías en el otro lado de la calle O sea, uno, uno, tres, tres, y cuatro Estoy parada Bueno, ahora sí No, no, pero suba la primera Y los ponemos a Pabla Para que yo y que se venga Suba la primera 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 No, muy curioso Vale, pero ahora es que... Que calcen, verdad? Ojalá que sea Bueno, eso es estandar Es ponerlo los GMO No, no, no hay un medio Aquí podemos comer Va a poder descargar ¿Qué pasa? ¡Gracias!